La fiscal Diana Salazar abandonó su comparecencia en la comisión de fiscalización en la que tenía que informar los avances del caso León de Troya tras un intento de recibir a Ronnie Aliaga. En su intervención anunció que se publicarán los audios del caso Encuentro. Lucía Clavijo nos cuenta más a esta hora. Hola Lucía. ¿Qué tal en los estudios? Así es, en medio de un cruce de palabras terminó la sesión de la comisión de fiscalización en la que se recibió a la fiscal general del estado Diana Salazar para comparecer sobre el caso León de Troya. Esto porque en medio de la sesión intentaron recibir al exasambleísta y recordemos procesado en el caso Metástasis, Ronnie Aliaga. Su intención era que la fiscal responda preguntas en torno a la oportunidad en todos los casos, algo que molestó sin duda a Salazar y por ello decidió retirarse de la sesión. Pero más por menores les contamos en el siguiente reportaje. Me sirvo informarle que todavía no ha terminado su comparecencia. Sí, señora presidenta, pero yo no vine acá para escuchar a un prótigo de la justicia. Así de fácil. Así terminó la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar en la comisión de fiscalización este lunes. La funcionaria fue llamada para responder por el caso León de Troya, la madrina, la oportunidad de los casos y las acciones contra el lavado de activos. Pero en medio de la sesión llegó un pedido de que se reciba al exlegislador Ronnie Aliaga, quien también es procesado en el caso Metástasis, lo que la molestó. He respondido a las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto, yo me voy a retirar. Porque no voy a ser objeto, ni me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos. Su pena de contaminar el caso Metástasis. Aliaga tenía la intención de intervenir por el punto 2 sobre la oportunidad en todos los casos, algo que también fue rechazado por la mayoría de la comisión. Los asambleístas Ramiro Vela, Adriana García, Lenin Rojel, Luis Alvarado y César Umaginga abandonaron la sala. Viene, está en la comparecencia, está en el momento de las preguntas y de pronto en medio de aquello meten una moción para escuchar a una persona que está fuera del país y que no se ha podido quedar acá en el país a decir lo que quiere decir. Para escuchar a Aliaga se quedaron únicamente los legisladores correístas, pero por problemas técnicos no pudo intervenir y la sesión tuvo que ser clausurada. ¿Cuál es el miedo de recibir en comisión general? A mí me parece que esta es una evidencia de que no les gusta el control político. Antes de que aquello sucediera, Salazar respondió sobre los avances en el caso León de Troya y explicó por qué se unificó con el caso Encuentro. Además reveló que los audios de este último se harán públicos. Que no existen elementos suficientes para acusar a persona alguna por tráfico ilícito de sustancias en ese caso. Y por lo tanto, esta investigación, para que no quede archivada en la nada, ha sido referida, que significa que los mismos actores que participan en la investigación León de Troya también participan en la investigación Encuentro. Todos los audios del caso Encuentro que están ahora y que formaban parte de León de Troya estén a disposición de la ciudadanía. Salazar dijo que esta comparecencia sería un abre bocas para el juicio político que se acerca y cuestionó que nuevamente se intente meter la mano en la justicia. La audiencia preparatoria de juicio en el caso Encuentro será el próximo 16 y 17 de mayo. Y bien, los asambleístas han adelantado que analizarán si reciben en otra ocasión al exasambleísta Ronnie Aliaga mientras se acerca el juicio político en contra de la fiscal general. Con esta información, regreso a Estudios. Muy buenas tardes.